Cuando de chiquito empiezo a ver el fútbol y yo empezaba a ir con mi papá a los entrenamientos y al vestuario, pues uno se va imaginando y empieza a tener el sueño de algún día llegar igual que él, profesionalmente. Bueno, recuerdo que jugábamos mucho con Flavio en la cochera de mi casa o en cualquier lado. No importaba ya que habíamos ido a entrenar, sino que llegábamos y seguíamos jugando prácticamente hasta que mi mamá nos metía a bañar porque si no, ahí nos pasábamos la madrugada. Lo que me costaba muchísimo era comer, era comer en ese intermedio de salir de la escuela e irme para los entrenamientos. Salíamos de la escuela a las 2 o 3 de la tarde y me acuerdo que mi mamá nos tenía que ir a buscar, pero volando, teníamos que comer en el coche. Obviamente el poder jugar y estudiar al mismo tiempo. Mi papá no me daba esa posibilidad. Lo primordial para ellos era que tuviéramos una educación buena y terminar nuestros estudios. Que a lo mejor ellos como padres no se dan cuenta que con el apoyo de ellos es mucho más fácil. El apoyo de la familia es fundamental. Siempre que hay capacidad para lograr un sueño, es bien importante el apoyo de la familia. Una ilusión, un sueño, una idea de que trabajando y muy comprometidos sí pueden llegar a jugar profesionalmente. Todo en la vida uno se tiene que trazar metas y para llegar a ellas tienes que pasar muchos tropiezos. Creo que desde ahí uno tiene que empezar a competir. La idea de Somnus es que el papá no tenga que decidir o el alumno no tenga que decidir jugar fútbol o estudiar. Ahí están las dos cosas. Un proyecto importantísimo. Un proyecto que ya lo hubiera querido yo en mis tiempos de joven. Un proyecto como Somnus yo creo que es importante por todos los recursos que te dan. El poder estudiar, el poder tener una educación en lo profesional como futbolista desde adolescente. Que muchos no la tuvimos y siempre va a ser más fácil teniendo las herramientas. Estoy convencido que si nosotros hubiéramos tenido esta oportunidad o este proyecto, nuestro nivel futbolístico sobre todo y académico de la mano, hubiera alcanzado un 30 o un 40% más de lo que fuimos profesionalmente. Hoy sí puedes estudiar y jugar fútbol, sin ninguna duda. Si quieres el éxito, sueña como los grandes. Gracias. 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 Gracias.